Muy buenos días, en el hermoso viernes 17, en el hotel de turismo para encontrarnos en la conferencia de prensa de lo que es la presentación de los carnavales, la fiesta de Momo 2020. Nos encontramos en este momento con el señor Ezequiel, que es el productor de Ake Music, la empresa productora encargada de esta vez de esta fiesta de la conversa. ¿Cómo le va, señor? Bien, muy bien. Buenos días, ¿cómo andás? Cuénteme, ¿cómo lo están viviendo esta preparación previa para esta fiesta de Momo? La verdad, con mucha expectativa. Estamos muy concentrados en el trabajo que tenemos que hacer. Venimos muy bien, por suerte, porque empezamos muy fuerte con todo lo que es la instalación de las tribunas en el corsódromo, pensando que por ahí podía llover algún día y entonces le metimos pata y estamos bastante adelantados, así que por ahora va todo encaminado. Es la primera producción que hace por parte de Ake Music de estos cursos. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo ven respecto a la fiesta que se viene? La verdad que tenemos las mejores expectativas. Vemos que es una fiesta muy importante, o sea, para corrientes, pero también a nivel nacional. Así que es mucha responsabilidad la que tenemos en producir este espectáculo. El día a día se vive entonces pensando en cada uno de los detalles para esta fiesta, ¿no? Claro, sí, en cada uno de los detalles y, bueno, y la gente nos pregunta, están muy interesadas por ver de que salga todo bien. Ahora, en esta presentación que hicieron hoy, la verdad que hay unos puntos para resaltar muy importantes en cuanto a unas mejoras que se hicieron respecto, o más que nada, lo que tiene que ver con los que son los principales protagonistas de esta fiesta, los comparseros. ¿Me podría contar, adelantar algo acerca al respecto? Sí, mira, para los comparseros, nos juntamos con ellos hace unos meses, escuchamos todos los reclamos que tenían y, bueno, algunas de las mejoras son, estamos mejorando el sonido, la interacción entre el sonido de los carros, el sonido unificado, el sonido unificado también para la gente y para los comparseros que bailan en la pista. Va a haber más cantidad de sonido, mejor distribuido, o sea, más puntos, más torres con sonido, entonces se logra una mejor distribución y con una misma marca de material, cosa que no pase lo que pasaba antes, que había mezcla de marcas de parlantes o de amplificación y eso hacía que las distintas torres sonaran distinto. En el sonido pusimos, la verdad, mucho trabajo y es un trabajo no solo de cantidad o calidad de los equipos, sino lo está manejando una empresa que se llama Buenos Aires Live Show, que es la más grande de Argentina y lo estamos haciendo en conjunto con el proveedor local, que es el que le provee sonido a los carros, para poder en conjunto mejorar todo lo que es el sonido. Después también nos pedían que mejoremos todo lo que era la hidratación, así que estamos prestándole atención a eso para que durante toda la noche de los desfiles los comparseros tengan la hidratación que necesitan. Después también le prestamos atención al tema del estacionamiento de los comparseros, así que estamos trabajando en conjunto para que puedan estacionar en el lado del autódromo, además del lugar que tenían, que era pequeño, dentro del corzódromo. También les estamos dando una tribuna para comparseros de 750 personas, que antes no tenían, es exclusiva para ellos, es la tribuna 1. ¿Qué otra cosa más? Bueno, había algunas otras que en este momento no recuerdo, pero estamos trabajando codo a codo con ellos para mejorar y que ellos se sientan más cómodos, ya que ellos son los artistas principales de este show. La verdad es impresionante ya la cantidad de detalles, cosas que está mencionando, ya nos da a entender que va a ser una gran fiesta la que se viene, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, y queremos organizarla de la mejor manera. Por ejemplo, también mejoramos todo lo que es la seguridad, contratando un sistema alemán de estructuras que se llama LAYER, que es el mejor del mundo, que por ahí antes se usaba, pero no en todas las tribunas. Entonces nosotros estamos haciendo todas las tribunas y los palcos, todo lo que es estructura es de LAYER. ¿Qué otras mejoras? Estamos implementando un sistema que se llama Cashless, que es parecido a lo que es la SUBE, digamos, funciona de la misma manera, donde la gente va a poder precargar dinero tanto con tarjeta de crédito, o en efectivo, o con mercado pago, tanto en las boleterías ahí en Plaza Vera, o en el mismo corzódromo, y la idea es que todos los pagos de gastronomía, de cerveza y de nieve que se hacen en el corzódromo, se hagan con esta tarjeta, y esto agiliza mucho todo lo que es la venta y mejora la experiencia. Si después llega a quedar un saldo en la tarjeta, se le devuelve, así que, digamos, no es que se pierde plata, sino consume todo lo que tiene precargado en la tarjeta. Nosotros igual de esto vamos a ir a los medios y vamos a difundirlo por las redes sociales para que la gente entienda bien cómo es que funciona, pero con el hecho que les diga que funciona parecido a la SUBE, o sea, es una tarjeta a la que se les recarga, ya más o menos la gente ya entiende cómo funciona esta tarjeta. ¿Y qué alegría y felicidad debe ser para quienes vayan porque no van a correr riesgo de perder dinero también allá, sino que van a tener directamente la tarjeta cargada para hacer todo tipo de gastos dentro del predio del corzódromo, ¿no? Sí, sí, además lo bueno de esto también es que se achica todo lo que él espera, entonces no se hacen tantas largas colas. Hay muchas veces que hay comparseros que una vez que pasa su comparsa bajan todos a la vez a consumir y entonces se producen estas colas largas. De esta forma se agiliza mucho todo lo que es la venta de gastronomía, de cerveza y de nieve. Bien, y en cuanto a la venta de entradas, ¿tienen distintos puntos de venta? ¿Se hace vía internet también? Que esto también se está trabajando mucho por parte de la producción, ¿no? Sí, sí, las entradas se venden por fullticket.com, ahí mismo pueden ver todos los distintos puntos de venta y a partir de la semana que viene estamos habilitando dos boleterías, una en Plaza Cabral y otra en Plaza Vera. Y en la de Plaza Vera ya va a estar funcionando el tema este de cashless, así que la gente se va a poder acercar ahí para averiguar cómo funciona y poder comprar la tarjeta ya con precarga. Y es importante también resaltar que también se puede hacer adquirir vía internet para la gente que por ahí no es exclusivamente de corriente, sino que viene Chaco, viene Formosa y ya puede adquirir su entrada vía internet, ¿no? Claro, sí, sí, las entradas se pueden comprar por fullticket vía internet y ya las retiran en el corzódromo, así que no hay ningún problema por poder comprar con internet. Bien, muchísimas gracias, le deseamos éxito para esta fiesta y bueno, para la productora. Muchísimas gracias a ustedes por poder comunicar esta fiesta. Gracias. 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 Gracias.